Carlos Gris Carlos Gris Carlos Gris en la noticia, ya renunciaron al puesto, pero aquí están en mi lista, no escaparán a la muerte, aquí lo espero en la garita, no tiemble mi comandante, hay que morirse de frente, el 27 de enero, la quiso hacer de valiente, aquí les dejo un saludo, el calín y de su gente, de Ixtapa hasta Acapulco, ya tiene dueño el potrero, andan matando inocentes, pa' calentar el terreno, mejor salganle derecho, y nos rajamos el cuero y